La tarde de este lunes 19 de septiembre, mediante la comisaría municipal, se trató de realizar la reubicación de las vendedoras de guatas y pinchos de la calle Antonio Clavijo. Bueno, al momento estamos haciendo una reubicación de algunos comerciantes, sobre todo de comidas rápidas, de comidas al paso, que se encuentran ubicados en la calle Antonio Clavijo y en el sector aquí de la Amazonas, en la plataforma del Salto. Es un trabajo que ya lo venimos realizando más allá de seis meses, el trabajo de socialización, sin embargo, hemos tenido la negativa por parte de algunos comerciantes que no quieren acatar las ordenanzas municipales. La ordenanza es clara, por más de 10 años los vendedores de estos productos lo expenden en calles céntricas de la Tacunga, mientras que lo estipulado es que se prohíbe la instalación de puestos eventuales, furgones o braceros, pues existió negación por parte de los comerciantes que expenden alimentos en el sector del Salto, los cuales no acceden a esta reubicación. Tenemos venta de comidas, tenemos personas que hacen mal uso del espacio público, tenemos consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público, y por lo tanto la preocupación de los moradores del Salto, que están en su pleno derecho de reclamar vivir en un ambiente de paz, de tranquilidad, en armonía con la naturaleza, nosotros haciendo uso de estos principios y derechos establecidos en la Constitución, nosotros como organismos de control y como gas municipal responsable estamos viviendo un sitio adecuado hasta que terminen estos trabajos. Con el apoyo de agentes de control se trataba de retirar a los vendedores hacia el lugar asignado de manera provisional, al cual nunca llegaron, que al parecer al municipio de la Tacunga se le va de las manos esta problemática, donde horas más tarde los vendedores volvieron a expender en el mismo lugar donde habían sido retirados. Nosotros hemos visto un lugar en donde no se afecte a los vecinos, son comerciantes informales, no hay que olvidar eso, nosotros les hemos dado algunas alternativas, pero también existe esa negativa por parte de la directiva de algunos comerciantes que quieren continuar en el Salto. Bueno, son alrededor de unos 30 comerciantes, entre guatitas, venta de pinchos, hamburguesas, pizzas, y algunos kilos de negocio que funcionan en la noche a partir de las 18 horas, nosotros les hemos dado la oportunidad para que vendan, pero no va a ser posible en este sitio, al menos en el sector del Salto, los moradores están bastante preocupados por la insalubridad. Hasta esta mañana se socializó con los comerciantes del sector del Salto, además de que la reubicación a la calle Cristóbal Cepeda será un hecho, y de forma permanente, se espera que el adesentamiento del lugar esté listo este mismo año para evitar el malestar de este y otros sectores de la ciudad. Para Marca TV, Joana Medina.